Muchas gracias, señor presidente. Nuestro país debe encaminarse, sin duda alguna, hacia una minería responsable, respetando los derechos humanos y la sostenibilidad. Y teniendo en cuenta que además el mundo enfrenta un cambio climático, además también de desarrollar nuevos sectores como la electromovilidad y las energías renovables. La minería está llamada a ser un actor principal de una recuperación resiliente para lo que debe estar a la altura del cumplimiento de rigurosos estándares sociales, ambientales y de gobernanza. De modo que permita a nuestro país posicionarse en mercados cada vez más exigentes, es necesario también tener en cuenta la protección de los derechos humanos y el medio ambiente y que la actividad minera se realice de la mano del desarrollo de los pueblos. En este momento a nivel mundial, la tendencia es relajar los estándares ambientales para reactivar la economía pospandemia, lo cual es una narrativa totalmente equivocada. El desarrollo sostenible no es más caro que el desarrollo convencional y existen numerosos ejemplos, de ello en sectores claves de la economía, como por ejemplo en la economía circular y en las energías renovables. El país ha enfrentado grandes conflictos por los serios daños que se han hecho al medio ambiente, entre ellos al líquido vital, el agua y otros efectos biofísicos. Estos son graves problemas de la actividad minera en el Ecuador. Tradicionalmente también se consideró a nuestro país un país petrolero, pero a consecuencia de esto la Amazonía está también devastada. Y además es importante señalar que en el gobierno de Rafael Correa se apostó por la minería y el Ecuador ocupaba el sexto lugar en atracción de inversiones mineras en América Latina, pero siempre cuidando los derechos de la naturaleza. Antes de analizar este proyecto de ley es necesario contextualizar algunos elementos de tomar en cuenta sobre la necesidad de esta revisión. En primer lugar, la ley de minería entró en vigencia en el año 2009 y desde esa fecha hasta la actualidad ha tenido 12 reformas, las cuales se han caracterizado por modificar unos pocos artículos. Pero desde esa fecha a la actualidad no ha existido una revisión integral de estos artículos y de la norma, pese a que se han aprobado leyes que tienen estrecha vinculación con la actividad minera, como son el Código Orgánico del Ambiente en el 2017 y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos en el 2014, y no se han hecho las actualizaciones para adecuar a esos marcos legales. En segundo lugar, esta norma también fue objeto de un control de constitucionalidad fruto del cual se expidió la sentencia 001-10-SIN-CC que estableció la constitucionalidad condicionada de varios artículos de la ley minera. En el sentido que esas normas, al no haber sido consultadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, no se podrían aplicar para la explotación minera en sus territorios. Y en tercer lugar, si bien este proceso de reforma inició con la iniciativa de tres legisladores, la Comisión, con un espíritu participativo, sesionó el territorio para recibir la mayor cantidad de aportes de la ciudadanía y de las autoridades locales. Se realizaron nueve sesiones en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, Azuay, Imbabura y Cotopaxi. Eso nos permitió construir un proyecto de ley verdaderamente participativo en el cual hemos intentado plasmar las necesidades de los habitantes de las zonas donde existe actividad extractiva, pero también de las empresas dedicadas a la actividad minera, así como de sus gremios y de las instituciones públicas con competencia en estos temas. Y por último, merece especial atención el hecho de que como comisión hemos analizado todas las propuestas presentadas por los legisladores, la ciudadanía y las instituciones públicas en un verdadero ejercicio de transparencia para que quienes participaron en los eventos de socialización conozcan las razones por las que se acogieron o no las diferentes propuestas. Por las razones anteriores, la Comisión de Biodiversidad vio la necesidad de hacer una revisión íntegra a la ley de minería para compatibilizarla con otras normas para que se puedan incorporar las observaciones realizadas por la Corte Constitucional y que sobre todo fuera una norma que garantice la actividad minera de manera responsable y sustentable y que recogiera soluciones para las preocupaciones de las comunidades donde se encuentran las actividades mineras. Esta reforma, claro que es positiva, pues incorpora algunos elementos para proteger los derechos de la naturaleza como incrementar las áreas donde está prohibida la minería y de esta manera no se podría explotar de manera ilegal minerales en bosques protectores, patrimonio forestal del Estado, ecosistemas frágiles, zonas y áreas de protección hídrica y áreas urbanas. Y muchas de estas zonas no están aún protegidas en la Constitución, pero por tratarse de una ampliación de los derechos de la naturaleza y en aplicación del principio de progresividad consagrado en el artículo 11 de la Constitución, es legítimo que como asamblea podamos incrementar estas zonas libres de explotación minera. También se regulan las actividades de cierre de la explotación minera para que las empresas sean responsables de reparar y compensar los pasivos ambientales una vez concluida su actividad, así como mantener las infraestructuras que se deben dejar una vez que se cierra una mina. Esto último también es de gran importancia pues los defectos de la actividad minera muchas veces se mantienen el tiempo, incluso luego de concluida la actividad extractiva. Por ejemplo, para almacenar los desechos de la actividad minera se deben construir relaves que son infraestructuras similares a presas que contienen los desechos, pues de lo contrario se podría dar accidentes como lo ocurrido en Minas Gerais en el año 2019 que mató a 19 personas y destruyó varios pueblos aledaños. Pues la reglavera colapsó derramando su contenido río abajo. De ahí la importancia que exista un plan de cierre que mantenga en el tiempo hasta que se haya restaurado el medio ambiente y no exista peligro para las infraestructuras que quedan. La reforma también le otorga mayores capacidades de control a la agencia de regulación y control con finalidad de que pueda ser un control más efectivo de las concesiones dentro de las nuevas atribuciones. Se incluye el control de la calidad de material que se obtiene en el proceso de explotación para que pueda determinar si existen minerales secundarios como por tierras raras y así garantizar que el país reciba un pago justo por la explotación de los recursos no renovables. No obstante, voy a ser muy clara en este tema. Los problemas que han experimentado el país a consecuencia de la minería ilegal en Buenos Aires, Saruma, entre muchos otros, no se solucionan con una reforma a la ley. Pues el proceso de construcción de esta norma fue evidente que por culpa de la fusión de la agencia de regulación minera de energía y de hidrocarburos y el despido de varios técnicos actualmente no se cuenta con el personal necesario para ejercer un adecuado control. Lamentablemente, el presidente de la República, Guillermo Lazo, frente a las necesidades de personal que fueron señaladas por el ministro de Energía y Recursos No Renovables y la agencia de control, en lugar de incrementar el presupuesto, lo reduce a dos millones. Por eso debemos, lo reduce en dos millones, por eso debemos mantenernos vigilantes para que la agencia cumpla estas nuevas atribuciones que garantizan nuestros recursos no renovables. También hemos modificado algunas normas para garantizar mayores recursos para los gaps en las áreas de influencia de las concesiones para que se beneficien con las regalías de manera directa y por tanto puedan recibir obras que mejoren su calidad de vida. Además, incluyó también que las maquinarias incautadas destinadas a la minería ilegal sean entregadas a los gaps parroquiales y municipales para que puedan dar una utilidad provechosa. Cuenta con un minuto, asambleísta. No obstante, existen pequeños errores que se podrían corregir en el informe para segundo debate, como el establecer una gradación de sanciones a la minería ilegal, utilizando como parámetro la minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, las cuales contienen criterios no aplicables a la actividad ilegal. Y por último, es importante, compañeros legisladores, señalar que en esta sesión el Pleno resuelva que se proceda a realizar la consulta prelegislativa para que se incluya en este proceso los artículos 15, 28, 31, inciso segundo, los artículos 59, 87, 88, 90, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la actual ley de minería y así tener una norma que se aplique en todo el territorio nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.